La experiencia que hemos visto de Simone Biles, que aún no sabemos si fue su último ejercicio en Tokio 2020. La campeona de la gimnasia no defenderá su título olímpico en la final individual del All Around programada para este jueves. Después de someterse a una evaluación, Biles decidió no participar en la prueba para concentrarse en su salud mental y será evaluada diariamente para determinar si participo o no en las finales de la próxima semana. El máximo ganador en los Juegos Olímpicos, el ganador Michael Phelps, apoya la decisión de Biles. Ella tiene fans en todo el mundo que la admira, entonces esta presión la puede llevando, inclusive acorralarla al miedo a fallarle al mundo completo. En redes sociales se ha desatado una batalla, porque hay muchas muestras de apoyo, pero también han aparecido comentarios negativos contra la superestrella de la gimnasia. El polémico presentador británico Pierce Morgan afirma que la decisión de la gimnasta no fue heroica ni valiente, por el contrario, le dice que defraudó a sus compañeras, a sus seguidores y a su país. La delegación estadounidense intenta cerrar filas en torno a la atleta de 24 años. La medallista Katie Ledecky dice que el equipo de natación está con ella. También los varones en el equipo de gimnasia. Y por supuesto, las chicas que han vivido en primera fila esta experiencia con ella. All I can say right now is that she is supported from the head down to the toes. Like she is supported 24-7. Simone Bikes está clasificada para las finales de otras cuatro pruebas individuales. Y en las próximas horas, decidirá si participa o no. Y en las próximas horas, decidirá si participa o no.